Perrea, perrea Mi hermano, lo baila mi mulata Con la braga en la mano Y el chiquichiqui se baila así Uno, el breaking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Baila chiquichiqui, baila chiquichiqui Lo bailan los heavy y también los freaky Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre y también mi abuela Lo canta el tigre puma con su traje a raya Y Juan Carlos le dice ¿Por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiquichiqui y el muerto ha hecho a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiquichiqui se baila así Uno, el breaking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop